Movió Tigre en marcha al segundo tiempo, la salida de Peñalba por el círculo central, tocándola por la derecha para Pablo Pintos, el oriental de primera levanta, buscándolo a Sani Araujo, arriba Botinelli, golpe de cabeza sacándola a Botinelli para Mercado, Mercado atrás para el arquero de River y Barovero saca potente, remate alto en dirección a Carbonero, allá la busca Carbonero, la quiere parar con el cuerpo, pero pierde, la saca Arzura, Arzura tocando, hay un rebote que domina finalmente para River Mercado. Mercado para Poncio, Poncio arriba, pega en Carbonero, deriva la pelota para Lanzini, y traba Lanzini, se le lleva entre 2, entre 3, bien Lanzini, se lanzó contra Larga de Tigre, sensacional Lanzini. Dejo a cuatro por el camino, que sea, que sea, que sea. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Derriver, derriver de Lanzini! Para tan chico partido, tan inmensa jugada. Gracias Lanzini. ¡Viva el fútbol! Dijo desde que tomó la pelota en la mitad de la cancha. Se debatió contra tres. Consiguió llevarse la pelota y empezó a crecer en su fe. Y cada vez más. Y sintió que podía ser hasta gol. Esa jugada en la que después de pelear ganó la posición. Cómo se llevó la pelota desde la línea central. Desde su propio terreno. Después la corrida nadie lo alcanzaba, nadie le salía. Dejó por el camino a Fideletti. Y cuando salía el arquero desde la media luna del área, a los 38 segundos, Manuel Lanzini. Anotó un golazo que devolvió el precio de la entrada. No tenemos nada de lo cual quejarnos por el resto de la noche. River 1, Tigre 0. Gracias Lanzini por el fútbol. Como una corrida maradoniana, como una jugada de Lionel Messi. Así, en medio de lo que era barro en la tarde del barrio de Belgrano, apareció esta joya de Manuel Lanzini para cambiar la historia. Gracias, aún como espectadores neutrales, un abrazo para Lanzini. Ahí la pelea Araujo, la gana para Giacopulos. ¿No fue foul? El árbitro no entiende que no. La gana Lanzini, se viene Lanzini. Lo marcan tres, lindo paso de Lanzini. Hay un rebote, toma Lanzini. Lanzini para Federico, otro rebote. La buscó, volviendo de la upside, para Giovanni. Giovanni tiró... ¡Gol! 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 De River, de River de Giovanni Simeone. El hijo del Cholo fue a buscar la pelota que había peleado Federico Andrada. Sacó un notable remate arriba. Dio la pelota en el travesaño, pero cuando cayó, ya estaba adentro. Y Giovanni Simeone anota el segundo gol para River. River, liquidando el partido. Banderas millonarias que hablan de que River empezó a pagar la deuda. River derrota Tigre 2 a 0. Los goles suelen llegar como consecuencia de un buen juego. No podemos decir esto en el primero, en el de Lanzini, que fue un golazo. Pero después de eso, River confirmó futbolísticamente que era más que Tigre. Así que este segundo gol también es una confirmación de que el equipo de Ramón Díaz saca ventaja por encima del de Caña y gana bien. Va a sacar la River otra vez. Me parece que se viene el tercero. Sacando la River por la derecha. ¿Quién ataca ahí? La lleva sobre el costado Lanzini. Va haciendo el toque para Carbonero. Iba para Giovanni. Media vuelta. Tiró. Un rebote y está. Gol. Gol. De River. La entrada de Federico por la izquierda para hacer realidad otra vez. Lanzini. Lanzini. El tercer gol para River. River liquida el partido con una enorme capacidad magnífica. Entrada sobre el final de Manuel Lanzini para convertir el tercer gol de River. El segundo propio. Y River decreta la fiesta en el monumental River 3 Tigre 0. Lo dicho, River es claramente más que Tigre. Le alcanzaron 19 minutos para bajar la persiana. Lo que no pudo hacer en el capítulo inicial, desde los merecimientos, lo hizo en este tiempo. En el que el equipo de Ramón fue, después de lo iluminado de Lanzini, a confirmar frente a un Tigre que nunca esbozó siquiera reacción.